la animación a grosso modo se les define como el proceso mediante el cual las imágenes parecen tener movimiento hoy en día todos conocemos animaciones de todo tipo ya que los hemos visto en cine comerciales televisivos libros hechos específicamente para obtener animaciones con simplemente ojear las hojas archivos multimedia y ahora en juegos de vídeo ok y la música en que pinta en todo esto sencillo así como toma relevancia en el cine sonoro es en la animación que la música cobra mayor importancia como la herramienta de relieve pues una vez reunidas las dosis disciplinas es que se fortalecen y unifican como el arte audiovisual por excelencia es por ello que hoy hablaremos de la historia mínima de la animación la música en la animación y el origen del día mundial de la animación acompáñenme sean bienvenidos por aquellos años del fin del siglo 19 el ingeniero mecánico charles emil renaud nacido en montreal francia el año de 1844 fue el inventor y pionero del cine de animación así como el creador de los dibujos animados renaud perfeccionó el zootropo invento creado por william george homer en 1834 que era una máquina compuesta por un tambor circular con cortes a través de los cuales el espectador miraba dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor y que al girar daban la ilusión de movimiento asimismo renaud inventó en 1877 el praxinoscopio que era un aparato similar al zootropo el espectador observa por encima del tambor en cuyo interior hay una rueda con espejos formando ángulos que reflejan imágenes dibujadas sobre las tiras de papel situadas alrededor de esta forma se mira una secuencia nítida y estable donde las imágenes se fusionan y logran un efecto animado paulatinamente renaud fue el primero en perforar la película como medio mecánico de arrastre al hacer mejoras en sus máquinas hasta que patentó su invento con el nombre de teatro óptico el 28 de octubre de 1892 realizó en el museo grévan de parís la primera proyección pública del teatro óptico misma que llevó por nombre pantomimas luminosas en cuyo cartel se incluían los títulos pobre pierro payaso y sus perros y un buen boc al ser el primero en conseguir el paso del movimiento cíclico de figuras dibujadas hacia un discurso visual dotado de argumento establece el antecedente de la cinematografía de animación sus películas son breves escenas humorísticas en tono poético y de arte naif corriente artística caracterizada por ser autodidacta con ingenuidad y espontaneidad colores brillantes y contrastantes y de una libre interpretación de la perspectiva o incluso carente de ella tuvo tal éxito esta proyección que cobró fama inmediata y pronto tuvo que hacer hasta 12 funciones al día durante dos años consecutivos para el 1894 renault realizó dos historias nuevas su éxito duró aproximadamente hasta 1895 cuando apareció el famoso cinematógrafo de los hermanos lumiere capaz de filmar y proyectar imágenes de escenas cotidianas de la realidad en movimiento ante este nuevo invento y la consiguiente baja del interés por parte de los espectadores renault incursionó en el cine filmando dos películas guillermo tel y el primer cigarro no obstante luego de invertir todos sus ahorros generados por el teatro óptico para sus nuevas cintas fracasó con enojo y frustración destruye su maquinaria con todos sus rollos de filmes y animaciones y las arroja al río seno como suele suceder con personajes de esta índole renault murió en 1918 solo en la ruina y olvidar quién diría que la simple proyección de imágenes a través de un invento novedoso en el museo grévan de parís un lejano 28 de octubre de 1892 tendría la suerte de llevar a un gran proyecto a manera de homenaje la asociación internacional de films de animación asifa empuja la iniciativa con éxito para establecer así el día mundial de la animación tomando por fecha el estreno primordial de su teatro óptico y festejando desde el año 2003 esta celebración se vuelve un espacio para fortalecer iniciativas culturales en el ámbito de la animación entre las actividades que se realizan en diferentes partes del mundo se integran festivales que incluyen talleres conferencias proyección de cortos concursos de animación preestrenos de películas de animación cine abierto premios etcétera con todo su valor expresivo e interpretativo la música resalta y consolida las acciones e intenciones argumentales de la animación algunas veces como simple fondo otras como música incidental y otras tantas más como temas que pueden convertir en icónicas a una pieza de animación cuando escucho el término animación más allá de si los ejemplos que les voy a dar a continuación pueden o no insertarse en los conceptos de animación artística intelectual o simplemente como cine filmes o cortos de animación no dejan de venir a mis memorias además todas aquellas que nos invadieron en otros tiempos las series de dibujos animados a través de la televisión don gato y su pandilla serie de 30 capítulos o los de la música piedra producidos y emitidos en 1960 creaciones del famoso dúo de productores william hanna y joseph barbara y cuyos temas musicales fueron compuestos por hoy es el corte fuerza g animación con 105 capítulos de origen japonés producida por tatsunoko production en 1972 y con música de asei kobayashi candy candy drama animado también del japón creada por kyoko mizuki y yumiko higarashi en 1975 la música es de takeo watanabe con letra de kyoko mizuki toshio oka y mizuko hori que es quien canta en los terrenos del cine encontramos el viaje de chihiro del 2001 producida por los estudios ghibli de hayao miyasaki y cuya maravillosa música es creación de joe hisaishi y yumi kimura vale la pena tener el soundtrack pues toda la música es impresionante a partir del año 2008 se incorporaron a los festivales otros rubros como la categoría de animaciones hechas para videojuegos en artefactos móviles y la categoría para videojuegos en computadoras y consolas entre los sensacionales ejemplos de creaciones musicales para estas categorías encontramos la marcha de los acorazados del juego final fantasy 13 de masashi amausu angry birds de ari pukinen y super mario bros de koji kondo la música como podemos corroborar desde el principio de la animación tenía gran importancia como refuerzo sonoro y soporte expresivo además de múltiples tareas en los filmes de tal suerte que el mismo reno sincronizó con efectos sonoros y música de su propia inspiración para fusionar en todo sus proyección agradezco de antemano que compartas este vídeo con los amantes del cine la animación y la música que conozcas si es que ha sido de tu agrado y pues aprovecha para darle un me gusta mientras te invito para que te suscribas y marques la campana de notificaciones para que no te pierdas la llegada al canal de todos los vídeos con curiosidades e historias en este tiempo de música y universo gracias hasta la próxima gracias